¡Ya ganó la Wendy! ¡Ya ganó la Wendy! ¡Aplausos! Ya casi, ya casi se le alcanzaba la pati. Pero mira, la dejé igual a Jessica y ella. Pero no, pero ellas terminaron más de primero. La boca de Santo Abril. Hasta roja, la boca de la Wendy, mira. Bueno pues, dijo. Ahí vieron quienes ganaron, ¿verdad? Entonces le toca penitencia a Ada. Pero obviamente que la Nereida la peló más de primero, después le siguió la Jessica y después Laura, después Wendy y se quedó de último la pati. Así que la pati se va a ayudar a la penitencia y ahí hay algún amigo suscriptor que comente en cualquier... ¿En cuál video? Que sea en este va. Ajá, en este, ajá, sea de cualquier video que le comente ahí que ponga alguna penitencia para la pati. Así que está dispuesta, ¿verdad pati? A cumplir con la penitencia. ¿Y qué le pasó? No, 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 no. Mira la carita, hasta bruta. No, 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 no. Me duele la pata, ahorita va a hacer la penitencia. Fíjalo, Laura. La pierre sonido. ¿Qué es la jandilla? Es que la mía estaba más grande La de la derecha era más chiquita La de la derecha era la que le valió La partió Ay, la logró Es que me duele el labio Es igual que así, lo siento ¿Ya habías hecho este reto de comer sandía, Wendy? No ¿Vos, Pate? Tampoco Ni una vez No, hoy casi no me gusta la sandía, pero... ¿Te gusta o no te gusta? Pero es buenísima la sandía Tiene potasio, tiene calcio Para los huesos, ¿dienes que es buena o no? No sé Vitamina, trae buena Para los riñones, bueno Bueno, mi modo, pues Cabal ¿Por qué, vos? El hueso de unos raspados Es un mordido de los labios Pero te ha abundado, esta es pila Para comer sandía, la Laura A ver, que me está cayendo Llamada, llamada Entonces... Ay, jupuy Está zordo me dejó este Estaba gritando la nariz Entonces, pues A mí se me fue la nariz también Y me dijeron que siguiera ¿Y la queca? ¿Por dónde se le fue? Por la boca se le fue Por la boca se le fue ¿Por dónde se le fue? A ver si la podemos enfocar, ¿verdad? Mira No, no, aquí el buche El buche, ¿eh? Ahí toda roja Mira, como aquí le topaba la... ¿Y por qué, vos? A ver, es que sí, yo con medio Pero viste como le... ¿Cómo le hacía, macines? Es que la cabeza me calentó ¿Cómo te vas a gritar? Como te ves más bonita Porque es más grande ¿Y el qué o la otra sandía? A cabal No, pero tú no es nada, ¿o? No, estoy, pero... ¿Quién me pueden poner Atrás de todo conmigo? No, yo ya no aguanto ¿Ya te habías comido una Enterita, así, una rodada? ¿Y usted vende? Mira, me he comido una rodada Yo sé Bueno, aquí era Aquí era quien se quedaba de último Como lo explicábamos Pobre pati Ajá No soy pobre Hágale una O sea, sí soy Si no sos pobre No vas a ir a los cielos de Dios No, hombre Yo quise Es que usted dice Pobre pati Como que doy lástima O sea, como que está Descapacitado Sí Tengo mis dos bracitos Tengo mis dos pies Tengo todo Gracias a Dios Y por eso no Soy pobre En otras estaciones Pero No le hacemos No le tiramos la cara Porque ya Para que vean que no Cualquiera De quebo Que no a cualquier No le tenga miedo Y entonces pues Algún saludo O algo que tengan que decir Grupo Yo me duele el cuello Me duele el cuello Me duele el cuello Me duele el cuello Un saludo Algún saludo O algo que te Todos Hasta para mí Estamos Estamos Pero Hasta una Han quedado Tanto comer Sí La verdad Estoy quieta No hay yo ni qué decir Eso no es jugo De la sandía No, pero es la saliva De la Laura Mucho Guaca te la llevó Guaca La están Hiciendo Miedo Pero si tiene ganas Comer No 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 dijiste Que bueno Has ido la ayudada Para los chancitos Van a quedar Sandía ¿Quién quiere? La semilla La llevan apartando Ay yo me la iba a tragar No masticando Yo qué Yo también No 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 Cabal Cuando Cuando uno está chiquito Le dije a los papás Ah si se tragaba una semilla Te van a hacer Palo Un oflicido Puede ser verdad Pero como Una de niños Y joven Ah Usted va a hacer reto también ¿De qué es ahorita? De chico me hace reto también Sí Guacala Oh Entonces Quedamos Quedamos Quieta Después Manos chicos Tiempo después Cinco veces Les probamos Nosotros Dicen Orinadera Para agarrar Acá A ratito Me llega a tirar En la noche Arriba la lámina Porque Más que siento Tadera en la noche Con la mierda Que le va a dar Me va a dar Usted también No me da mierda A mí me duele la cabeza Ando mal Siento que hasta los ojos Estamos enfermos Los machos Dije más Y ya en otro video Pues Vamos a competir Nosotros Verdad Mi moda Cumplir con los reps No me pierdo No me pierdo el momento Porque Tal vez puedo ser yo El perdedor O Bob O Kimi Y estaba llamando Newton O quizás Para preguntarlo Dejen ahí Su comentario Que penitencia Lo va a poner A nosotros De hombre Y a mí Por eso Por eso Creo que sea Algo Que yo pueda cumplir Sí Porque en el amor Creo que ahí No cumplimos Combate Y solo dos Solo dos Dos tajadas ¿Quién más Vas a competir vos Usted va a grabar La queca que sea Va a ser La camarógrafa ¿Quién nos va a matar Porque vamos a probar Así Entonces Pati Saludos ¿Para quién Pati? Un saludito Para todos Especialmente Porque para mí O sea Ni uno Ni el otro Ni el otro Para mí Todos son especiales Así que saludito Para cada uno De ellos Besos Felicidades Dios Dios me los Cuide Siempre Así es Pati Estaba la nereita Sacándole piojos A la Laura O qué El trencita Estaba haciendo No sacándole piojos Que aquí La están caminando Encima La mona sacándole piojos Mentira Así diciendo No Pues bien Yo digo Que Es ¿Quién vas a tener piojos? Es uno bañarse Es sinvergüenza Ya grande Y con novio Y teniendo piojos No Puede suceder eso No crean Miedo le va a dar No Y a veces por accidente También A veces te vas a dañar Algunas O sea Una piscina Cuando uno iba a la escuela Santo Dios Nos dejaban peloncita De piojos Gracias a Dios En la escuela Nunca me llené De piojos No Pero Si los daba Los daba piojos Si los daba piojos Pero Mi mamá Los ligeritos Los combatía Con veneno Ajá Veneno Lo he echado Con manteca Ay no Cabal Y le puedo dar Una receta Para los piojos Andate todita Andate todas las mañanas Hasta que te quiten Los piojos Este Valle Restregate así Mira en la playa Restregate lleno de arroz Y ahí echaste dos botes De alcohol Cuando andan bolas Piedradas Agarra Y se matan ¿Cuándo? ¿Se entendieron? Si Porque el alcohol Es bueno Si es bueno Y también La marihuana Dicen que es malo A fumarla La marihuana Es mala Consumila Dicen Porque da No sé Dicen El cerebro Va a estar La tajada de sandía Para los cuatro integrantes Masini Kimbich Y yo Por supuesto También Los va a acompañar Irving En el reto Así que pendiente Porque en el otro video Vamos a estar nosotros Porque va a estar interesante Ya lo hicieron las chicas Hoy le toca a los chicos Del SD Saludos Ay no Yo ya están sin palabras He quedado yo aquí Bien Bien Ahí está Alexa Disfrutando Cristian Todos los niños Disfrutando de la sandía Y Gisela Ahí está con todo También ¿Verdad? Así que saludos Vamos a despedir el video Bichas y bichos Bye Saludos Adiós